¡Bueno premio especial! ¡Sí! El dos me. El dos me. Amigos, el día de hoy... Yo no lo menciono a mí, pero yo también estoy... Dije que... Te dije con mi primo descromet, chico perro, sí, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. A ver, otro primo. Vamos, es más, vamos a salvar, vamos a salvar. El día de hoy me encuentro no solamente con Edwin... Vamos a salvar. ¡Ah, se queda viendo! ¿Sólo es, amigos? El día de hoy estamos, pues, como ya pudieron ver, lógico, en un lugar conocido, en un lugar de tragamonedas, bueno, solo uno en realidad. Aquí está el chico perro. Chico perro TV. Suscríbanse a mi canal, ya saben. Acá abajo en la descripción está su canal para que vayan y se suscriban. También en un video de peluches que tengo con mis amigos, ahí está en la descripción su canal para que vayan y se suscriban. Entonces, no sabemos exactamente hasta... ¡Ahora sí, güey! A ver, va. No sabemos exactamente... ¿Qué está en la cámara? No sabemos exactamente cómo se va a llamar este título, no lo sabemos, pero... El punto es que le vamos a dar solamente 8 pesos, solo, solo 8 pesos para que juegue aquí en la tragamonedas son 8, está... pues, es de apeso lógico. Y de ahí él tiene que jugar a su estilo. No, pues, amigos, porque no nomás traes la sudadera, ya es corto de por sí. Yo creo que como que... Sí, golpea desde hace rato, ¿eh? No, mami, me agarra nomás, tengo no sé qué. Pues, sí, estás chulo, ¿eh? ¡Ah, Diego! Bueno, amigos, entonces, chico perro, a ver, ¿sí entendiste el juego? Sí, güey, tengo que echar... ¡Ay, pendejo, me caigo! Tengo que echar... Tengo, tú me vas a dar 8 barros. Te voy a dar y te doy 8 pesos. ¿Me das 8 pesos? Se te meten y te gris. Ah, ok. Entonces, te voy a dar 8 barros. Vas a apretarle una cada una a tu estilo, chico perro. Al estilo chico perro. Con esos 8 pesos son los únicos que vas a tener que hacerte famoso. Tengo que ganar, amigo. Tienes que ganar sobres. Ahí te va. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 pesos. Te di 8 barros, mamón. Chicola. ¿Una? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, ahí está su trampa de que según le di 7 barros y el otro lo va a dejar ahí. Ahí está. ¿Ya vieron, amigo? ¿Cómo se llamó? 2, 7, 2, 7 y el barro. Ya, tuve que poner yo mi peor. A ver, a ver, chico perro. Dame chance porque te necesito grabar, güey. A ver, dale ya. Entonces, ya te tengo full. Bueno, amigo, ya sacó el dinero, creo. No, pues ya no tengo. No, no jugué esto, chico perro. Sobres. Tienes que siga pacherrándole. 6 barros. Perdiste 2, güey. ¿Cómo los vas a jugar? Así juega, ¿saben? Ya saben cómo es el estilo, chico perro. Ya no tiene. Ya no tiene y lo sigue jugando. No mames, no escuchaste. Y ya, güey. Fue todo. Bicho de verga. Y ya, güey. No, güey, ya perdí en bolsa. No, no te gasto mi dinero. ¿Tu dinero? Sí. Bueno, tu dinero es de la verga. Aquí nomás pierdo a la verga. Te voy a dar los otros 8 barros. No, güey, ya no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Yo con 4, güey. A ver, a ver, a ver. 2, 3, 4. Y le voy a dar 4 a este güey, al check-in. Sobres. El de Scrumah. Ya saben que es el rey de las tragamonedas. El puerquito es el puerquito, güey. El puerquito va a jugarse. Le va a rifar ese puerquito. Así le va a jugar el puerquillo. Vamos a ver qué es acá. Casi, amigos, casi. Vos 4 barros. Parece que les tengo que enseñar, güey. ¡Ah, perro! Se va a rifar 4 pesos. Ahora, se fue por dos campanas. Estira, chico. ¡Hora! Y ahorita le pega a las campanas, güey. Estás como Lexi, güey. Casi, viste, casi le tengo. Dos barros. Dos barros, güey. Así se fue. Y limoní. Ni pura madre, no sacan. A ver, no me echaste. Grábame, güey, graba. No, gráme. A ver, aguas, chico. Porra, aguas. Les voy a enseñar cómo es. Sí, es este chiquitito. Todo el tamaño de la maquinita. Hírenlo. ¿Aquí me escondo cuando me andan siguiendo? Aquí ya no me encuentran. Pero trae antenitas, güey. Te encuentro una así. Hacker. No la viste a trabar, chico perro, que se traba. Esta no se traba, güey. La que se traba es la de dos. No, pero estas igual se traban, güey. Si las mueves, se traban. ¿Por qué? ¿Tú? Oye, güey. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Un chico perro. Bueno, y el checo. El checo perro. Le vamos a dar... Ay, qué suena. Le vamos a dar una cada una, amigos. Y de ahí le voy a pegar a algunas chidas y la voy a bajar. Siento que te va a caer el bonus, güey. De una, de una, güey. El tigre, bonus. Sí. Diez. Ocho. Vamos a jugar dos. Vamos a jugar dos. Vamos a jugar dos, güey. A ver si es buena la tarzana 6 y ruletona Ah, por la ruleta No, no hable de tus mierdas Ahí está, a ver 6 Le voy a completar los dos manos Dale, dale Ya va a empezar amigos Se va a armar la campal Sobres, ahí está 3 Toma carestas wey, préstame tus 3 balas Esta es mi jugada amigos Con sus 3 pesos del Alexis Te dio ruleta wey Entonces esperemos que te de un H Ahí está No hable de tus mierda Ching amigos, no quiere dar nada Tienes que aprender viva, así te va Amigos esto es simple, esto es sencillo No se ocupa de mucho Le das nada más a las 8 así amigos Hola Ahora tenemos zapatín Tienes que pasar a dejar chico perro los tacos a chambear Que pedo Le apreté sin querer va Si, te lo hiciste parar wey Si ya, lo paré Y la paraste ¿Dónde vas? No, vente para acá Vente Si no ya no vas a trabajar wey Sobres amigos, ahí está algo bueno Chico perro No quiero cigarro wey No que cigarro ni que No mames, que pena quiero Ahorita, ahorita va a dar algo chingos Ahorita va, 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 va Estás regresando tu dinero el Alexis, no wey ya Tranquilo, me quedo con No se va, no se va 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 Va a caer una de las que yo les apachurré amigos Ahora, vayan Ahora Ese botcito Te voy a dar suerte papira No mames, no les mierda No, 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 no me da suerte Y ya lo están empezando a echar a la cajita No wey ya Ya, son los últimos y ya wey Te retiras o déjale sus ocho al chico perro Y que el chico perro intente No, 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 no Porque ese es el título, no? No Ya no va a ser el chico perro? No No, ese fue mi perro, la verdad Yiii Ay, que chico perro es Se emociona amigo, se emociona, déjame Te voy a enseñar como se hace esto A ver, ahí va No, wey ya No, wey ya ¿Sabes qué? Vamos a buscar Vamos a contar cuánto tengo ¿Si? Ya depende de cuánto tengo Depende de si Voy a cerrar Préstame a los últimos cuatro, cámbiame Pero, tráeme Ahí wey, está Deja a ver si ya lo vas a tomar Si a completo lo que Cuatro Seis Cámbiame un paro A ver, ten Dámela, amigo Y yo no nos ocupo Hola, ¿y dónde sacaste tus pesos? Un rayame, hijo Mi cuartito, porque Hijo de No, mami Vean, si se transó Pesos No es menso No mami, güey Menso no es Pichichico perro, güey Te pasas del anda No manches, chico perro Qué lacra No mames, se brincó por una, güey No mames, güey ¿Cuánto dinero me gasté? Sí ¿Cuánto llevó? No sé 88 Pichichico, se lo desesperaba Sí, güey ¡Me doy! 35 ¡Ah! ¡Ah! 30 ¡Ay, qué rico! ¡Sobres! Ahí están Las últimas ocho ¿Cuánto te quedas? 30 balas ¿Y es de los ochenta y tantos? ¿Qué? ¿50? Sí, güey A la madre Es que en mi canal no tengo buena suerte Pero en el mío es Y En el pelo sí crack Ay, no, ya no ves Va a ser así porque luego se ofende Ay, qué lo que pasa el Jail 17 Pues güey, soy su fan Iba a decir, soy su ídolo ¡Soy su fan! ¡Hable tus mierdas! ¡Sin barro! ¡Sin barro! ¡Seguro! ¡Miercoles! ¡Ya! ¡Va una buena, ya! Esto yo me desesperé, amigo Dice que ahora es mi dinero Pero no, haz castiga acá en estas chiquititas ¡Mira! ¡No mames! Ah, ahí está Una grande, por favor ¡No mames! ¡Y no lo presioné! ¡Ja, ja! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Y le hubiera echado siete, güey! ¡No, siete, güey! ¡Ve, siete, güey! ¡Ve, siete, güey! Te hubiera quedado ya veinte, cuarenta ¡Buena! ¡Veinte, güey! ¡Veinte, güey! ¡Bueno, premio especial! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí están los huevos! ¡Berro, chica, perro, gris! ¡Berro, chica, perro, gris! ¡Berro, chica, perro, gris! Es que, güey, imagínate que hubiera caído ahorita igual Le está pasando como a mí a la Lexi se pica Y nos termina picando la tarzana ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y sí, güey! Así son los elementos, güey ¡Guarda silencio! ¡A la cámara, cállate! Como el Simón dice ¡Bue, no, no, no! ¡Ay, mi Dios! ¡Tarzancita, tarzancita! ¡Primera vez que tiene dinero y... No se tiene caquita ¡Ahí está! ¿Cuál que más está aquí? La capa ya Lo que ya tenías ahí Son cinco Le voy a echarlo, güey Le voy a echarlo a todas No, no, ajá Espérate, bueno, pero déjamela a mí Así, sin echarla a todas A ver ¡Hola! ¡Cámara puta, chico, perro! A ver ¿Ves que de por sí? Sí, pinche chico, perro Tranquilo, güey Espérate Espérate, espérate No, 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 espérate Son mis cinco Déjamelo a mí Pero, ¿cuántos había llevado a ir a ir a ir a ir? Sí, pues, güey Sí, jajulero Ahí está Con cinco, amigos, vean Estas colas Ahí está Nada, tenemos que pegarla, amigos No hemos pegado nada Ahora no tenemos suerte ¡Buenas! Buenas Buenas No está Uy, dio cinco A ver No, estas mierdas Es que dos varos, ¿no? Vietes y estrellitas Vamos a ver Un varo, a ver Un varo, a ver Un varo, a ver Chica, tu pinche cola, güey No, mamá A ver No, mamá Ya, pinche Tarzan, amigos Chicos, no tengo nada de suerte Era en la Tarzan Ya le debo como veinte pesos Yo creo que a la Lex Lo fijaron y ya se siguió de hecho Seguimos la tarde esperando Tranquilo, es que estamos caminando No, no, espere Ya, te vamos, tranquilo, Checo Ya, ya es la última, Checo Ahorita ya gano y ya No, mamá, es que fe Ya, güey, ya Ya, los últimos cinco, güey Sí, güey Bueno, los ocho, pues Ustedes tenías los últimos cinco De aquí vamos acá Y a Alex le va a invitar los tacos, Checo Tranquilo Yo ahorita le pido el bar y ya, güey Ya nos vamos Oh, Dios Esto me desperó, güey Neta, estoy así De meter un pinche madrazo a la Tarzan No, mamá Esa la que nunca Y no le echaste manzana, güey Eran diez varos ahí, crack No, no tengo idea, güey No No Neta, si no le caen de nada Le voy a meter un pinche peluchazo, güey No, pues, no mames Cuarenta, güey Un pinche peluchazo Damn it Es como decía Si, güey Sí, güey Fucking me El Alexi no más pierde su dinero Lo pendejo Fucking me El chico perro le pega a su señora Fucking me El Scrum está quedando con una que tiene novio Fucking me Ay, chinga Ya me queme solito Ahí, morrita Si estás viendo esto Ya, déjalo a la chingada, manche Si ya ni lo quieres No mames, güey A Checo le gustan los hombres Fucking me Qué malo Un minuto Un minuto Un chocazo ¿Y la espuma se enamora cuando va a dejar tacos? Fucking me Fucking me El Chapas va a estar pelón de por vida Fucking me No, no es cierto, amigo, se hace muy curioso pendejo Lo hace, güey. El Alexis Petty recupera su dinero. F***ing me. No manches, güey. ¿Qué nos falta allá? Ya sé quién. ¡Hala, güey! A ver, a ver, a ver. Ya no le vais a echar más, güey, ¿eh? Porque ya me está desesperando esta pinche maquinita. La tarzana es desesperar de Scrum, f***ing me. ¡Mames, chica! Chicola. Ya, algo bueno. Pinche maquin aquí. No, no, no se la mierda, ¿no? Hombre, ya la veo, ¿por qué? Por así, gente. ¡No, qué buena comida! ¡Damos, damos, damos! ¡Hijos de la chica, amigos! Perdón, amigos. Ya, nos vamos de aquí, de las maquinitas, ¿por qué? Está haciendo calabaza. Bueno, aparte de eso, antes de que ya era, pues, me quedo. ¡Respeta, chico perro! ¡Bien llevadito lo morro, ¿no? ¡Ay, chile, carnal! ¡Yo soy lista por lata, mijo! ¡Ay, chile, carnal! En el cinco, vamos a echarle un balón. ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Échale! Échale cinco, güey, te quedas con veinte, ya. ¡No me llevo nada! ¡Botilín! O sea, vamos a regresar mañana y la vamos a ganar. Ahora sí, van a ver. ¡Supideos! ¡No, no! ¡Que me corran de mi trabajo! ¡Pero este pendejo está aquí, a la verga! ¡Que me corran de mi trabajo! ¡Tú, güey! ¡Tú eres el culpable! ¡Tienes un borracho! ¡Ah, yo no estaba yo pedo! ¡No! ¡Ajá! A ver, dime a ver, ¿cuándo has visto pedo? ¡Mira! ¡Chacazo! ¡Pacola! ¡Ya me he desesperado a mí! ¡Ya me investigó esta maquinilla! ¡Ya! ¡Si chacastele, ya me quedo! ¡Ok, híjole amigo! ¡Dale! ¡Dale, por favor! ¡Mira lo! ¡Chacoporre es imperativo, cracks! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bar ya! ¡Chinísimo! ¡Chinísimo! ¡Era bar, Crick! ¡Chico perro, tranquilo! ¡Están estrellas grandes! ¡Vámonos! 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 ¡Ten! ¡Termina tu vídeo, Crick! ¿Es especial, no? ¿Y el Chico? ¡Vámonos! ¡Ya! Bueno, amigos... Pues, hasta aquí el vídeo de hoy... Ya sabes que si te gustó, deja tu like... Amigos... La verdad, la verdad estuvo... Bueno, amigos... Estuvo... Sacamos, la verdad, un vídeo súper épico... Si quieren saber por qué lo digo... Acá abajo... No sé... No, pero es que no... Bueno, vayan a ver acá el vídeo de mi primo... Que donde salgo yo... Ahí... Súper, súper, súper épico... Créanme... Así que, amigos... Pues nada... Deja tu like... Si te gustó este vídeo... Si no te gustó, también deja tu like... Suscríbete a este canal... Activa la campanita de notificaciones... Para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo... Y pues nada, amigos... Nos vemos a la próxima... Adiós... Suscríbanse a mi canal... Al canal de Puerkix... Ah, no, verdad... Ah, ya saca... Nada... ¿Quieres decir algo, guapo? ¿Quieres el servicio completo? Ahí... Yo sigo y... Vuelan tacos acá adentro... Salve, amigos... Así todo...